Hola, me llamo Lea Temez, soy estudiante de artes y me apasiona en la moda del siglo XIX. En mi Instagram se van a encontrar dibujos de moda antigua, principalmente porque es lo que más me apasiona. También se van a encontrar diseños de personaje. Básicamente cualquier cosa que me llame me dé ganas de dibujar en ese momento. Definiría mi estilo como un estilo semirrealista. Tengo dos influencias. Una es el manga. Mi segunda inspiración es el estilo del modernismo. El modernismo utiliza una línea muy definida, muy clara. Y me gusta mucho cómo sintetizan todo lo que sean las texturas, los pliegues de la ropa, el cabello. Para mí la documentación es algo esencial. Cuando quieres ambientar una historia en el pasado y quieres que resulte auténtico, no puedes hacer cualquier cosa. Siempre hay bibliotecas nacionales de muchos países que cuelgan revistas, libros de moda. A veces hay cosas que no sabes cómo hacer. Lo bueno de las redes sociales en sí es que no estás limitado en lo que es no solo inspiración, pero motivación. Encuentras nuevos estilos, encuentras nuevas maneras de dibujar algo. Lo que más me interesa como artista es que cuando alguien vea un dibujo millo, una ilustración o un cómic, se les quede la mirada enganchada. Que les guste volver a verlo. Si os apetece, podéis seguirme al revés y espero que os guste mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!